Vale, pues ya estoy grabando. Muy buenas, señor Veo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Veo. Muy bien, espérense, aquí estamos. A ver, para la gente que no te conozca o no conozca tu casa, preséntate un poquito de qué casa eres, qué rango tienes en tu casa, más o menos qué alianza, y ahí empezamos. Vale, pues buenas, soy Veo. Ahora mismo soy Senescal en la Casa Castilla, dentro de la alianza La Resistencia. Ahora mismo estamos, para los que quieran situarnos, estamos en la zona del sur de Tierra de Nadie, y dando guerra como el que más. Bueno, pues entonces vamos a entrar ya un poquito más en materia. Quiero un poquito estar dentro de la fórmula de estas entrevistas, que ya lo hice con Viruta, y voy a intentar seguir haciéndolo. Y es que voy a hacerte diez preguntas, una de ellas que vas a poder, si quieres, negarte, y que se quede un poco en el aire. Y al final de la entrevista vas a poder tú preguntarme una pregunta. ¿Vale? Lo que quieras. De acuerdo. ¿Vale? Eso sí, tampoco te metas mucho ahí. Pero bueno, vamos a... Pues no me quentes tú. Vamos a empezar con las facilillas. Vamos a empezar. ¿Qué unidades de edad heroica y de oro consideras que están ahora mismo más en el meta, o las que más te gusten a ti, o las que tú, en tu casa, pues que consideráis que son las más fuertes actualmente? Vale. A ver. Personalmente, a mí, una unidad que me está gustando muchísimo, que la llevo subiendo ya bastante tiempo, los agentes alabarderos están muy bien, pero siempre, una cosa que siempre se necesita es unos escudos delante. Entonces, los lanceros imperiales de la heroica es lo que te diría. Porque, aunque los escudos últimamente llegan segadores y te los revientan y demás, siempre necesitas algo para intentar aguantar lo máximo posible para que el resto del grupo haga daño. Y de la edad de oro... ¿Los argentos lanceros de la etapa... O sea, de la etapa... No, los argentos alabarderos. Ah, los argentos alabarderos. Los argentos alabarderos. Los argentos alabarderos, porque si los llevas por la raba de abajo, en posición defensiva, hacen muchísimo daño. Con el stun. El stun. Exactamente. Hay que recordar que tienen el stun. Cuando los tienes a nivel... Creo que es a partir del nivel 15, si no recuerdo mal, es cuando tienen el... O el 15 o el 13, no me acuerdo. Es cuando tienen el stun a unidades, que es muy importante. Y luego, los distintos niveles o anteriores, tienen lo del doble daño, que también es importantísimo. Sí, que pegan a más de una unidad. Exactamente. Y parece que no, pero hace pupa. Y luego, de la edad de oro, de los tier 5, sí que es verdad que, como siempre se ha dicho, los segadores están muy bien. Aunque, eso es una cosa que sí que estuve hablando con algunos del Conqueros Blade en el chat oficial. Que han habido nerfs bastante importantes y se nota. Pero, por ejemplo, a mí, la unidad que más me gusta verlo y veo que tiene muchísimo impacto son los users. A mí me gusta mucho el estilo de juego de los users, porque es una carga que no se para. Pero, es que, como están habiendo ahora muchos cambios y demás, tampoco les haría decir. Porque, luego, también los catafractos y los guarines, también es que están viniendo y están marcando también mucha diferencia. A mí me sorprendió Viruta, que dijo los catafractos y luego los piqueros imperiales también. ¿Qué opinas sobre eso? Vale. Eso, fíjate. Sí, eso se me ha escapado a mí. Sí, es verdad. Los piqueros imperiales son una unidad con el tema del avance que para casi todo. Lo que pasa es que es una unidad que necesita es el avance para que... Sí, pero no tienen ese stun que tienen los agentes alabarderos. Pero es que los piqueros imperiales, cuando avanzan, aunque el stun de los agentes alabarderos no le afecta. Entonces, tú tiras una carga de piqueros imperiales y, aunque tengan los del stun, los agentes alabarderos se caen. Es como cualquier otra unidad. Cuando tú tiras una unidad, la unidad pierde ya el stun, la parada, y tal, y sufren daño. Sí, digamos que piqueros imperiales delante de un sargento alabardero ganarían los piqueros imperiales, pero de cara a lo mejor contra caballería quizás a lo mejor es mejor los sargentos alabarderos, ¿o no? No, porque por lo que tengo entendido, y me falta a mí testearlo y verlo mejor, pero por lo que tengo entendido, los piqueros imperiales son capaces de, por ejemplo, parar la carga de úsares. Y eso son cosas que he leído y tampoco he visto mucho. Entonces, tampoco me puedo meter mucho a decirte una cosa u otra, pero es lo que he visto. Intentaba, pues eso, dar un poquito de explicaciones para que la gente se entere un poquito de lo que estamos hablando. Pero bueno, vamos a... Bueno, en la edad de oro, ¿has dicho al final los úsares? Los úsares me gustan mucho. Y la edad de heroica, ¿has dicho al final los sargentos alabarderos? Más o menos, ¿no? Sí. Así que nada, pues... Y entonces en vuestra casa supongo que tiráis un poquito más por esas unidades o priorizarlas. Eso es que tú fíjate, en mi casa la verdad es que sí que tenemos un kit muy variado, la verdad. O sea, no... Ahora mismo no tenemos toda la gente centrándose en un tipo de unidad, sino que cada uno ha ido mejorando las unidades que él sabe llevar. Porque a fin de cuentas, en este juego, no solo marca la diferencia las unidades que estén en el meta, sino las que sepas utilizar. Entonces, el caso es que para una guerra siempre vas a necesitar unos muros, unas picas, algunos una unidad de caballería que destaque y ya el resto ya es a disposición de cada uno lo que sabe llevar mejor. Estoy contigo ahí. Al final es lo que va a sacar jugo a la guerra. O sea, en el sentido de que si una persona sabe llevar muy bien, en unos... Ya me voy a un tío más abajo. Unos guardas de prefectura, pues lo mismo parece que no, pero los guardas de prefectura los mete muy bien y sabe meterlos y te hace un destrozo. Sí, sí. Yo, por ejemplo, soy negado para eso. Unidades de espada y escudo se me dan fatal. Bueno, vamos a dejarlo que estás en una unidad de caballería, ¿no? Sí, me gusta mucho. Bueno, vamos a continuar con esta segunda pregunta y es sobre el recorrido que está llevando Conqueros Blade. No sé realmente desde qué fecha estás tú jugando. Supongo que llevas mucho tiempo. Sí. Pero ¿cómo has visto ese crecimiento de Conqueros Blade y lo que están haciendo en todos estos meses? Si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal, ¿qué deberían de hacer para hacer bien las cosas si consideras que lo hacen mal? Vale. Mi punto de vista es que están haciendo cosas bien y cosas mal. O sea, es como una de cal y otra de arena. En el sentido de que yo empecé a jugar a principios de verano. Yo el juego lo conocí por un youtuber y demás y aparte porque me encanta el estilo de juego porque se parece mucho a dos de mis juegos favoritos. Y cuando empezó lo que dice todo el mundo. Al principio, cuando el juego estaba en verano, era muy fácil subir las unidades de experiencia. Sí, es verdad. Eso es una cosa muy clave en este juego. Y a mí me pasó que cuando se podía subir relativamente fácil las unidades, pues me pilló a medias. Entonces no llegué a aprovechar eso. Es que ahora hay un montón de gente de nivel alto. Yo, por ejemplo, para hacerte una idea, yo soy nivel 500. ¿500? Sí, creo que soy nivel 500. Sí, pues más o menos como yo, entonces. Yo estoy casi 400, 400 y pico. Por ahí, más o menos. Yo soy, creo que recordar, alrededor de nivel 500. Entonces, claro, hay gente ahora y pico. Es el TIF, que es el que más nivel tiene, creo. O no me acuerdo quién era. El caso es, hay mucha gente que ha aprovechado eso. Entonces, el juego a ellos le ha beneficiado mucho y han subido nivel. Pero es que el problema está en que este juego tiene que seguir creciendo. tiene que seguir atrayendo más gente. Y los cambios que han implementado, el cambio de unidad de experiencia y demás, la verdad es que complica bastante a los nuevos jugadores. Este juego a los nuevos jugadores lo están pasando bastante mal porque se ven en el momento en el que llegan a nivel 60 y demás, si hay un mal matchmaking, en plan que los niveles no son muy nivelados en una partida, los niveles bajos lo notan muchísimo. Lo notan muchísimo cuando de repente te vienen. No, no, que sí que es verdad que antes, por ejemplo, que se podía conseguir experiencia muy rápido, luego lo quitaron y van metiendo ahora los bonos de experiencia que ahora, pues, obviamente se agradece, ¿no? Pero es que nos quitan cosas para luego meternoslas a lo mejor días concretos o que nos lo meten en la tienda de soberanos y cosas así. Por ejemplo, el tema del depósito de suministros, ¿no? Que antes era ilimitado y ahora es limitado y ahora lo han metido en la tienda de soberanos, ¿no? A lo mejor nos van quitando cosas y luego nos lo van metiendo por pequeñas dosis. Es que esa es otra. Es que sí que es verdad que el juego parece que vaya avanzando a nivel de de paga. Que luego también con el tema de contenido supongo que también ahí estarás conmigo que también se agradece que vayan metiendo contenido ahora novedoso y que vayan metiéndolo con muy poco tiempo, ¿no? También. Eso es otra cosa muy importante a tener en cuenta. Sí que es verdad que a mí personalmente el tema de los cosméticos y demás no me interesa. A mí lo que me interesa realmente es la jugabilidad del juego y ahora en este último mes incluso llegaría a decir es cuando parece que se están poniendo un poco las botas con el asunto de meter nuevos mapas, meter nuevos eventos, modos de juego y demás. Porque sí que es de verdad que llevábamos ya un par de meses que no... y aún a estas alturas algunos sí que de mis compañeros se están quejando de que es que es muy monótono, es que es todos los días lo mismo, es que es... Sobre todo septiembre y octubre, ¿no? Hasta que llegó el Asunidad de Ratan quizás esos dos meses han sido un poquito que iban sacando algunas noticias que otras pero no termina de venir ese nuevo contenido. Pero bueno, en definitiva que están haciendo cosas bien pero también están haciendo cosas mal y que esperemos que en el futuro lo hagan mejor. Esperemos que no se fijen tanto en la billetera y si lo hacen que sea para para que merezca la pena. Eso es. Que sea decir mira, me gasto el dinero a gusto porque sé que esto aparte de que les ayuda me va a hacer disfrutar de verdad el juego. Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta. Vamos a hablar ahora un poquito que también ya lo hemos indicado pero las unidades Ratan que aparecieron hace muy poquito y bueno, ¿qué opinas de ellas? No sé si las has testeado ¿qué te parecen? Sobre todo esos ballesteros montados que no sé si los habrás catado ya a ver qué opinión tienes. Los ballesteros montados mira, no, sinceramente no me he sacado ni una sola unidad de Ratan pero sí que he visto y he hablado con compañeros que la han sacado y que lo han visto y aparte yo mismo he sufrido el daño de las unidades de Ratan. Las unidades de Tier Bajo no les veo suficiente. O sea, me parecen unas unidades que sí, tienen un poco más de armadura para los que hayáis visto bien los detalles tienen bastante más armadura aunque sean débiles al fuego pero en especial las unidades que más tengo en cuenta son los ballesteros de repetición que tengo amigos compañeros que les ha encantado y van bastante bien en cuanto los subes y una unidad que ha destacado mucho y es verdad sí que es verdad los ballesteros a caballo es una unidad que a mi gusto no está rota o sea está bien dentro de lo que cabe lo que pasa que por lo que me estuve estuve informando y demás es una unidad que como pilla el obrío solo te lo revienta es decir contra esa unidad lo mejor que puedes hacer es ir con tu tropa si vas tú solo contra los ballesteros los ballesteros te hacen muchísimo daño te guansotean prácticamente con las ballestas pero si vas con tu con tu unidad una unidad medianamente pues estás en ventaja porque no paran de mover los ballesteros y intentas perseguirlos con unidad de a pie y no puedes pero por lo menos los arqueros por ejemplo al guiar cabuceros se los carga o sea si los llevas más o menos bien yo con arqueros de perfectura porque es una unidad que me encanta me echo de frente a esos ballesteros y he acabado incluso ganando en algunas ocasiones entonces es depende de la unidad si es este juego es un piedra papel o tijera caballería contra arqueros depende de puede ganar al caballería o puede ganar arqueros depende pero esa caballería especial contra unidades a melee si los pillan es que el caso es que si pillas a los ballesteros mueren o sea no es una unidad rota pero a ver es lo que tú dices que también es verdad que los ballesteros montados yo realmente tampoco los he visto mucho no los tengo sacados de momento no los voy a sacar y en batallas campales supongo que las habrás visto no fíjate porque campales en asedios en asedios he visto lo que suele hacer muchísimo la gente últimamente por ejemplo ¿sabes cuál es el mapa del puerto? sí la gente suele sacar mucho por la puerta pequeña caballería y últimamente los ballesteros porque es una unidad rápida que puedes matar mucho a distancia y puedes hacer un destrozo a toda la unidad que haya en suelo porque la gente se lo están fijando en los cañones en las torres y demás y yo ya cada vez que juego ese mapa y estoy en ataque siempre sacan caballería ya sean guanines o ballesteros entonces algo a tener en cuenta fíjate pues ya sabéis chicos si estáis en ese mapa estad atentos a esas unidades de ballesteros montados y bueno pues entonces realmente las unidades ratan en definitiva pues crees que a lo mejor los ballesteros montados bien utilizados están muy bien los ballesteros de repetición que yo también los tengo a nivel máximo y realmente también están bastante bien sí que es verdad que tienen muy poquita vida te los matan bastante rápido si están a melee tienen resistencia los de ratan tienen resistencia perforante contra arqueros hay que recordar también esto y bueno en definitiva que las unidades ratan pues que están bien si las utilizas bien pero que tampoco es nada del otro mundo vamos con la vamos con la siguiente pregunta esta ya vamos a entrar un poquito más en materia y es a que casa consideráis la más fiel de vuestras de vuestras alianzas supongo que aquí puede ser un poco relativo o sea puedes por ejemplo una casa dentro de tu alianza o fuera de tu alianza si lo consideráis a ver ¿cuál es vuestra casa más amiga? a ver dentro de sinceramente más amiga es la alianza o sea valga la redundancia es decir nosotros como alianza de la resistencia nos llevamos muy bien o sea no tenemos ningún problema nuestra alianza por si no lo sabéis es Castilla que es mi casa Roca Negra e Inquisición nosotros ahora mismo nos compenetramos bastante bien es decir tenemos los los enescales que vamos intercambiando información en las guerras y demás y siempre nos intentamos coordinar para poder jugar bien entonces ¿casas fiables? no me voy a ir muy lejos la resistencia o sea las casas que hay dentro de nuestra alianza que llevamos ya bastante tiempo jugando aquí voy a indagar un poquito Inquisición que hay que recordar que antes de que estuviera Inquisición estaba Santiago no sé si son la misma casa con diferente nombre no vale estaba haciendo memoria si 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 Santiago lo que pasó es que hubo un problema interno creo y al final se se disociaron entonces creo que cierta no estoy muy seguro pero creo que fue así cierta parte de Santiago desapareció y apareció la casa Inquisición creo recordar y al final por peso de importancia y de tropas y de gente y tal pues al final digamos que Santiago fue cambiado por Inquisición y Santiago creo que al final ha desaparecido o se ha unido a otra casa o al final no sé lo que ha pasado o sea realmente la historia de la resistencia es bastante extensa sí o sea tenemos hemos tenido una cantidad de casas viejo tercio Spanish Dojo y otros más que han ido implementándose o cambiando porque eso es una de las cosas de este juego hay gente que ha dejado el juego aquí en Conqueror's Blade una de las cosas que más ocurrió fue cuando metieron líneas y demás pues una casa con 10 tíos no podían defender una ciudad entonces al final lo que se fue haciendo que yo por ejemplo yo también he pasado por muchas casas y han absorbido a otra casa etcétera etcétera y al final lo que hay que hacer es unirse entre varias casas para poder defender una ciudad con esa casa sola y demás entonces va evolucionando el juego y nos vamos uniendo a otras casas para poder jugar a este juego que realmente si no tienes 30 tíos no vas a poder defender una ciudad por así decirlo es que es así o sea es básicamente lo que has dicho tú la implementación de líneas para los que no lo sepáis es que antes cuando tú atacabas normalmente siempre eran partidas de 15 contra 15 ¿qué pasa? en el juego existen tres tipos de feudos que son los feudos aldeas las las ciudades y los castillos por decirlo así los feudos normales sigue existiendo solo una línea de ataque o un frente se llaman en lo que son las ciudades grandes hay dos frentes es decir hay dos partidas de 15 contra 15 que se simultáneamente y en los castillos en las fortalezas hay hasta tres frentes es que es así que es tres partidas simultáneas de 15 contra 15 ¿qué pasa? en los fuertes necesitas 45 personas por cada bando más los que sustituyen claro y cuando muere uno tiene que entrar otro etcétera etcétera una casa entera yo no sé los números que tendrás tú en tu casa en guerras y demás pero perfectamente una casa entera puede dedicarse solamente a solo defender un fuerte si la situación lo requiere y y demás porque 45 tíos conectados de una casa en Team Wars la mayoría de veces en fuertes que son tres líneas la mayoría de veces yo lo que he visto ha sido que varias casas de una alianza han defendido o han atacado a la vez porque realmente una casa no suele verse no suele verse por lo menos yo creo que no lo he visto a día de hoy que una casa sola ataque o defienda una fuerte con 15 tíos simultáneos o sea que pero bueno es muy difícil porque es que es mucha gente y eso es una de las cosas que quiero decir este juego es un juego muy difícil de empezar pero es que tiene que crecer o sea en el sentido de que necesitamos gente y cada persona que se conecte los que jueguen o empezarán a jugar verán que todo el mundo todas las casas si eres español te van a estar buscando porque las casas necesitan números y no todas las casas tenemos números hemos hablado de Inquisición pero Roca Negra que también es verdad que ya llevan un poquito más de tiempo creo que Inquisiciones en la Resistencia entonces consideráis también que con ellos pues la relación es muy buena supongo porque está en vuestra alianza y bueno ¿qué tal con ellos? ¿bien? Muy bien o sea no tenemos es lo que te he dicho dentro de la Resistencia todos nos llevamos bien los Nescale se hablan entre sí se coordinan tal y no tenemos problemas si es que jugamos con los de Roca Negra tenemos competitividad entre nosotros cuando de repente vemos algunos de Roca Negra en el otro bando pues vamos a por él pero en plan bien Babi por ejemplo que es un personaje o sea un personaje perdón una persona muy que se le conoce bastante porque también streamea y demás y aparte que es un nivel muy alto también yo muchas veces tengo piques con él no le llego a la suela del zapato por el nivel más que nada porque él tiene unidades muy tochas y yo aún no he llegado a tener unidades tan bien niveladas pero no hay con mucho hay competitividad hay de decir ostras está el Babi vamos a jugar y si lo pillamos hay que reventarlo y luego GG well play o sea no todo muy buen rollo siempre nos llevamos la verdad es que nos llevamos muy bien ahora mismo entre todos bueno pues ya te he dicho con quién os lleváis muy bien vamos a la siguiente pregunta vamos a la siguiente pregunta ¿qué enemigo le tenéis más ganas? ¿o cuál consideráis que es vuestro enemigo? archienemigo pues sí pues archienemigo sí 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 totalmente a ver archienemigos ahora mismo no tenemos porque te explico la verdad es que hasta hace un par de semanas teníamos bastante bastante batalla con una alianza que se llama The Last Order en los que están los de Twitch Imperium los Huns y Sombra que estaban en Yad Yung hasta hace poco estaban estaban muy bien hecho bueno siguen algunos por ahí pero sí sí pero pasó pasó algo bastante hardcore en esta territory war que los de los de WeRabits y compañía madre mía los friendly no fueron muy friendly el caso es hasta hace poco esa era nuestra mayor prioridad porque nos vieron la casa Golden Company la casa de Viruta está Full de Viruta y compañía está Full Strange está Furia también que yo estoy allí y Zaltag eso es Zaltag nunca digo bien el nombre hasta hace poco hace poco vinieron a nuestra zona a pelear y demás porque como tú sabrás mejor que nadie eso es una alianza mercenaria por decirlo de alguna manera y nos dio mucha rabia que mientras estábamos peleando con vosotros aprovecharon y empezaron a quitar los territorios ¿esos quiénes? ¿esos quiénes? los de Last Order cuando estuvimos peleando no sé si te acordarás aprovecharon y nos empezaron a quitar territorio del norte o sea de nuestro norte y aprovecharon y al mismo tiempo que estábamos peleando con vosotros estábamos peleando con The Last Order y nos dio mucha rabia porque teníamos un poco de habla con ellos de decirle tal y ellos siempre nos decían no no es que a nosotros tierra de nadie no nos interesa no nos interesa no nos interesa pum por eso te digo hasta hace poco de Last Order aprovecharon aprovecharon la situación exacto pero ahora mismo como archienemigos la verdad es que no tenemos a nadie en el punto de mira ahora mismo no si la verdad que tenéis todo el sur de la tierra de nadie si no recuerdo mal y parece que tenéis bastante bastante bien el territorio que no os está molestando nadie o a parecer parece eso si ahora mismo la verdad es que estamos bien tenemos algunos objetivos claros pero obviamente no te lo puedo decir si si está claro o bien como te he dicho la resistencia siempre está dando guerra vaya donde vaya así que pero no es que no te puedo decir porque no no es que no te contestes que no tenemos ahora mismo un enemigo que tengamos en el punto de mira muy bien vale vale me vale me vale como respuesta bueno lleváis mucho tiempo en tierra de nadie ¿vale? si consideráis un buen territorio en el que estáis tema recursos situación estratégica todo el tema de recursos y demás la situación de la tierra de nadie tema recursos hay que recordar que en cada continente tanto en Mayan está Ostaria está también Umberija y Lianjung que tienen sus propios recursos exóticos entonces ¿consideráis que os vais a mover de tierra de nadie algún día? bueno a ver tampoco indaguéis mucho por si no quieres contar un poquito vuestra estrategia pero ¿consideráis en la situación que estáis ahora mismo buena? la respuesta corta sí la respuesta larga ahora mismo la verdad es que comparado con hace un par de meses que estábamos en el en el suroeste de Umberija estamos ahí estamos bastante alejados sí que lo tenemos más complicado para el tema de recursos es más tuvimos bastantes bajas de gente que decía no me gusta la situación y me voy de la casa porque son gente como decimos chinofarmes que le gustan dedican más tiempo al tema del farmeo que me parece muy bien es la verdad que tenemos unos cuantos en nuestra casa que son y no le gustó pero ahora mismo la verdad es que en tierra de nadie tenemos bastante acceso a los recursos exóticos de otros reinos sí Umberija al lado Lianjunga a la derecha y luego Maoyant que también la tenéis un poquito más o menos cerca Maoyant y lo más lejano por decirlo así que tenemos más complicado llegar es Ostaria pero tampoco lo tenemos tan complicado debido a que por Umberija lo tenemos podemos pasar relativamente seguros por Umberija debido a nuestra situación diplomática y por a Maoyant sí que puede ser que tengamos un pelín más de problemas pero dentro de lo que cabe la situación geográfica que tenemos para el tema de recursos es bastante buena o sea nos gusta y demás que nos vayamos a mover o demás nunca se sabe vale vale me vale me vale bueno vamos a continuar con la siguiente de tu casa Castilla ¿quién considerarías tu mejor hombre o tu mejor soldado y cuál considerarías tu peor soldado mojate mojate será cabrón es que no te podría decir uno bueno es que son todos malos no coño me cago de leche vale sí que es verdad que ahora mismo una persona a tener mucho en cuenta es Gengis Khan es el primero de nuestra casa en haberse sacado cegadores y los está sacando mucho nivel y te diría a Gengis Khan y a Niki porque a Niki también tiene unos usares que en muchas batallas sí que ha marcado muchísimo la diferencia vale entonces por sus unidades te vuelvo a decir ¿no? porque sí, sí, sí está claro porque al fin de cuentas lo que he dicho este juego son las unidades o sea el meta es saber llevar las unidades y es que peor me encantaría mojarme porque tengo muchos en la casa que vamos estarían deseosos de escucharlo pero no existen peores no hay nadie ¿quién te ha sacado unos medieros en territorio igual? que yo sepa nadie es que nadie a ver sí que es verdad que ha habido momentos que estamos yendo para un feudo y de repente uno del otro grupo otro jefe de grupo dice es que no me acuerdo quiénes eran pero dice ¿pero qué haces llevando unos siervos? y dice uno es que para rellenar el cupo de los 800 y tal dices tú para mover ariete básicamente pero no no hay o sea sí que es verdad que hay gente de peor nivel pero peor nivel en cuestión a nivel que tienen porque no han llegado a tener más unidades pero es que no te puedo ¿qué quieres? que te saquen la lista de jugadores con menos nivel de nivel de personaje eso no es así está bien está bien vale pues vamos a la siguiente que por cierto quedan dos preguntas solamente vale ¿en serio? joder sí quedan ya dos preguntas solamente a ver aquí sí que andamos ya más con las últimas noticias de la sesión 2 nuevas unidades desafíos que con estas nuevas unidades con los desafíos vas a poder desbloquearlo en teoría yo creo que se va a poder hacer las dos cosas o sea vas a poder desbloquearlo con tema desafíos y sin por una de aquellas no completar esos desafíos creo que se van a poder desbloquear con honor ¿vale? eso no está confirmado pero creo que sería a lo mejor por ese rollo no creo que ese bueno sí, perdona y luego mapas nuevos que también se ha confirmado ya y el reinicio de las Territory War ¿vale? que esto se va a hablar mucho en estas semanas que van a que van a venir entonces ¿qué opinas de todo esto? que también se podría haber enlazado con el tema de si Conqueros Blade lo están haciendo bien ¿no? realmente están ahora metiendo muchísimo contenido han sacado las unidades de Ratan al mes siguiente van a meter ahora estas unidades nómadas ¿cómo ves todo esto? de los mapas nuevos que van a meter un nuevo mapa de batalla campal de 15 contra 15 que no sé si será rollo conquista o si será un mapa campal normal y corriente pero bueno todo esto que estoy comentando ¿qué opinas de todo esto? ¿te gusta la idea que están montando? vamos por puntos el tema de de las nuevas unidades a día de hoy no se ha dicho exactamente ni cómo son las unidades y demás pero en general me encanta la idea de que estén metiendo unidades nuevas porque es lo que se necesita este juego o sea no sé hasta qué punto serán novedosas o serán pues como las unidades bajas del ratán que a mí me van y me viene mucho demasiado la verdad pero me parece muy bien es un camino que el juego debería de estar ya o sea que ha cogido muy bien ha cogido el tema de los nómadas que es a fin de cuentas este juego tiene esa posibilidad jugar con el tema de unidades imagínate que bueno también el tema de que pueden sacar o ya están medio sacadas las unidades japonesas y demás en el sentido de que tienen que ir actualizando el juego y me parece muy bien el camino que han hecho de meter el tema de los nómadas yo ni me lo hubiese imaginado la verdad pero lo de las unidades que puedan subirse por un método distinto al honor me parece muy bien con los desafíos pero vuelvo a decir no han sacado toda la información entonces no sé hasta qué punto va a estar bien o mal puede ser que lo encaminen con unos desafíos bastante simples o que estén bien y demás lo que no sé tampoco y esto a ver si me lo puedes decir tú es si esos desafíos van a estar permanentemente hasta toda la season es decir que solo te puedes sacar esas unidades durante esta season que van a ser desafíos que van a durar durante toda la toda la toda la season no sé si me entiendes sí a ver yo creo que lo harán igual que en la temporada 1 que los desafíos tú te los podías desbloquear aunque había pasado la semana entonces durante toda la season vas a poder completar todos esos desafíos lo único que los cofres que de de los desafíos que podías conseguir hay que recordar que creo que eran 3, 5 y 8 no 3, 5 y 7 3, 5 y 7 perdón entonces el 8 era el máximo es lo único que eso te consideraba que tenías que pasarte los desafíos en esa semana para conseguir esos cofres que tampoco daban de nada del otro mundo pero bueno ahí estaba la recompensa y luego los desafíos si no los completabas a la semana siguiente los podías completar y lo único que estaba limitado era que no te podían dar esos cofres de recompensa pero es que lo que te voy a decir es que vuelvo a decir por eso no han dado suficiente información tú estás encaminando a que estás diciendo que los desafíos que van a ser van a ser los del tema de la gloria o sea yo no sé si van a encaminar los desafíos a como lo han hecho en estas con el tema de la gloria o van a ser distintos o a lo mejor en el pase de batalla puede ser no lo sé yo creo creo que leí a ver déjame que te lo confirme pero creo que ponía que era por los desafíos un segundo sí pero qué desafíos desafíos de gloria o desafíos aparte como los eventos que han sacado ahora eventos y puedes hacer los eventos y demás es que dicen desafíos pero no especifican entonces por eso me encantaría mojar un tiro es que pone desbloquearse completando una serie especial de desafíos entonces ahí es verdad que especial desafíos a lo mejor es rollo los desafíos que tuvimos en la temporada 1 pero diferente forma entonces tampoco estamos hablando un poquito en el aire no podemos efectivamente no podemos confirmar nada pero bueno vale eso por el tema de las unidades como te he dicho en sumidas cuentas me parece muy bien pero como no sabemos tampoco hasta qué punto tema de los mapas muy necesario sí que es verdad que son un mapa de asedio un mapa de campal de 15 contra 15 y un mapa de combate a muerte es decir ahora mismo no sé si lo sabéis que combate a muerte solo hay dos mapas está el de las dos ballestas a los lados y el ring en medio sí me parece bien a fin de cuentas es variedad que es lo que necesita el juego que no sea tan monótono monótono sí sí pero me parece muy bien es un lo que espero es que no se queden en sacarlo ahora y esperarse a la final de la siguiente season para sacar otra cosa sino que esto sea ya más 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 habitual bueno las unidades Ratan la han hecho entre medias más o menos sí que es verdad que la han hecho bueno básicamente realmente la sacaron la llegaron a sacar un poco más al final de la season si no recuerdo mal sí 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 pero sí que vayan que vayan actualizando que vayan sacando cosas nuevas que vayan sacando novedad para que la gente no se aburra del juego no se aburre de de hacer siempre lo mismo para tal pero me gusta el camino que están sacando y luego el tema de las territory wars va a ser gracioso por lo que habíamos comentado antes del vídeo yo lo que tenía dudas es cómo van a hacer el tema de si van a resetear para los que no sepan las casas tienen el prestigio y para declarar las guerras necesitas tanto prestigio para poder declarar guerras es una moneda de cambio por así decirlo exactamente para los que no lo sabíais y van a reiniciar el prestigio de las casas a cero entonces no sé exactamente cómo lo van a hacer y demás porque yo la verdad es que en ese tipo de cosas estoy un poco perdido eso se lo dejo más a otros en escales o sea no no sé exactamente cómo lo hacen a ver voy a indagar aquí un poquito y es que realmente sí que va a haber reinicio de prestigio pero que también van a haber dos semanas de territory wars sin gastar prestigio porque van a haber territory wars de testeo entonces vamos a poder vamos a poder durante esas dos semanas vamos a poder farmear prestigio con misiones semanales con misiones diarias etcétera etcétera entonces con eso con ese prestigio que vas a ir acumulando durante esas dos semanas luego podrás lanzar guerras y demás en enero que hay que ya hablar que las territory wars a partir del 19 de diciembre las que valdrán serán a partir de enero puedes continuar efectivamente la última territory wars es el 31 de diciembre la gente que va a ver cuánta gente va a haber pues sí con las vacaciones de navidad y demás veremos a ver también es noche buena el 24 ahora que caen conquistando fuertes con cinco tíos en cada línea va a ser muy gracioso eso sí sí va a ser muy bueno y creo que no me he dejado nada eso era el el último punto ¿no? sí eso es bueno pues esta era la penúltima vamos con la última oye pues me has contestado todas me has contestado todas está bien entre que me has aceptado alguna que dices que me la aceptas pues bueno mira yo te lo daré bueno ahora la última sí que es un poquito más para los desarrolladores si los tuvieras delante que ya se lo dice a Viruta en la entrevista suya ¿qué les dirías que hicieran de cara al 2020 en el futuro para que el juego mejorara que creo que ya has ido diciendo por ahí toques pero bueno para ya terminar con esto ¿qué les dirías? vale uno de los temas que me ha tocado hace no mucho si es que los desarrolladores están escuchando es me no me gusta el tema de que existan y esto es así existan parches secretos es decir hay cosas que están cambiando en las unidades que no lo anuncian lo estuve hablando creo que casualmente lo estuve hablando creo que ayer con uno de los de los moderadores del chat del con crossblade siempre y y me 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 enerva mucho el tema de que a los segadores se las ha estado nerfeando y te digo los segadores porque es la unidad que ahora mismo está en el punto de mira todo el mundo porque antes era absurdo lo que mataba esa unidad y lo han ido nerfeando hasta que ahora es algo mira medianamente aceptable o sea bueno están bien incluso no sé hay gente que dice que incluso necesitan un buff hay gente tal pero lo que quiero que digan es oye ya sea que es una de las razones que me digan error de traducción porque claro este juego te puedes logrear o por steam o por la plataforma oficial de my games eso es no sé como lo tienes tú lo tienes por my games o por steam por steam por steam vale entonces realmente tú desde steam como muchos te descargas el launcher ¿no? el juego porque en el momento que tienes el launcher el launcher inicia el juego es una cosa que yo no entiendo no sé hasta qué nivel está programado y demás pero una de las cosas que me dijo el este es que si lo haces por steam te sale una cosa y si lo haces por por my games te sale otra yo por ejemplo la brecha el evento diario que está actualmente a mí por ejemplo me sale sin descripción y sin nombre a mí igual ¿y tú eres de steam o del launcher? y yo soy de steam yo creo que los de steam lo tenemos mal ¿no? y te lo digo ¿por qué? porque esto justamente creo que fue ayer o el momento de ayer lo comenté con compañeros míos de steam y me dijeron no yo sí que me sale hacia la brecha porque ¿tú no tienes el juego en español o en inglés? en español vale ¿a que a ti te sale dos de los eventos te salen en inglés el título? sí el white elk for campaign o algo así te dice sí a mí igual en cambio compañeros míos que lo tienen en español y que están en steam lo tienen bien entonces yo no sé hasta qué nivel no sé tienen programado esto entonces lo que los devs lo que me gustaría que los devs dijesen es si hacen algún cambio decirlo porque ayer también es que da la casualidad que ayer lo hablé con varios compañeros un compañero mío que tiene la unidad de piqueros milicianos una unidad bastante baja y demás es de las pocas personas que los subió por la rama de arriba si no lo sabéis el juego cuando tú subes las unidades hay ramas que tú mejoras y mejoras las características de la unidad dependiendo de lo que vaya subiendo el nivel lo he leído creo que lo has dicho hoy ¿no? sí efectivamente o ayer ya ni me acuerdo la mayoría de la gente lo sube por la de medio porque tiene stun y doble daño pero él lo subió por el de arriba porque leyó y vio que ponía reduce el daño recibido un 30% ahora sale que reduce el daño recibido de a distancia un 30% entonces claro la excusa es es que puede ser no de traducción y yo no sé también tengo otros compañeros que me dicen que los guardes de palacio recibieron un nerd directo y tampoco se anunció es que quiero que se queden con eso si cambian algo o tal que lo digan sí que lo digan que lo notifiquen y aunque no lo pongan en el juego ya lo sabes porque lo han puesto en unas noticias o en unas notas del parche o lo que sea en notas del parche es que los cambios que hacen tendrían que decirlos todos y no lo hacen y se excusan con el tema de la traducción y a mí no me parece excusa suficiente no sé tienes razón pues sí que deberían de arreglar todo eso pues es un buen dato que acabas de comentar tú así que nada hemos terminado hemos terminado la entrevista veo y te toca a ti la preguntita la llevo pensando ¿eh? la llevo pensando ¿sí? a ver a ver a ver dime golden company desaparece ¿a dónde vas? ¡oh! vale has dicho golden company no furia no golden company es la alianza si te digo la alianza es todo es todo es todo golden company es furia full strength y zaltag por eso he dicho golden company no furia golden company desaparece ¿a dónde voy? ostras escucha donde donde me den más que no 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 hombre no no lo sé la verdad sinceramente no sabría dónde iría ahora mismo fuera de furia no me veo y la verdad ¿te moverías con los de furia? seguramente sí hablaría con mis compañeros o en ese caso serían mis ex compañeros y y hablaría con ellos para ver dónde nos moveríamos todos en grupo más o menos y tendrías alguna si tienen que decirte bueno ya te estoy diciendo otra pregunta pero es en base a esa bueno si la enlazas perfecto si te preguntan a ti dónde crees que podríamos irnos dónde dónde te dirías pues mira podría estar bien esto podría estar bien aquello ostras intentaría intentaría moverme a donde haya una casa española y si pudiera ser una alianza española mejor pero no te podría decir un nombre porque ahora mismo como sabes nuestro sistema diplomático no es muy extenso entonces es nulo sí entonces tendríamos que hablar con muchísimas personas y ver que todo se cuadrara y que pues que nos lleváramos bien todos que no hubiera conflictos ni nada por el estilo entonces sería un poco complicado ahora mismo pero que tendríamos que tener enlazado amistades con con unas personas y ver si cuaja pues entonces meternos en esa alianza o en esa casa en ese caso si furia desaparece yo creo que te lo he contestado ¿no? sí te lo acepto te lo acepto qué cabrito bueno y ahora una novedad que voy a poner también en las entrevistas es ¿a quién te gustaría ver en la siguiente entrevista? hostia ahí te he pillado hay más pillado porque encima tiene que ser español obviamente sí de momento voy a sacar casas españolas o representantes de casas españolas y ya luego me iré moviendo por Europa West 2 por NA también de cosas españolas y en el futuro también quiero traer de inglés así que ya iremos viéndolo eso sí que no lo había caído yo pues a ver así mira para darte un punto de vista distinto no es en escal ni nada no es en escal ni nada no pero es alguien que conozco te diría Zex no sé si lo conoces Zex hemos tenido estando en contacto con él es muy buen muy buen chaval y podría decirte para darte una visión si él quiere distinta porque a fin de cuentas está en We're Rabbids es una una casa con bastante prestigio bastante prestigio hombre la ganadora de la Warlord League así vale hablaré hablaré con él lo tendré muy en cuenta bueno pues veo pues con esto terminamos la entrevista muchísimas gracias tío por haber aceptado esta invitación y que vaya bien en las Territory Wars que vengan en el futuro y que tengas una muy buenas fiestas en navidad y nos vemos en los campos de batalla eso espero eso espero venga tío muchísimas gracias muchísimas gracias a ti